Bien, entrenando duro, a pesar de las condiciones climáticas, estamos intentando sumar gente, nada, positivo, veo que se sumó bastante gente, entusiasmado con lo que significa inaugurar la cancha, inaugurar el club y todo lo que es su acarrea. Se laburó bastante en enero, se laburó, ahora en febrero estamos laburando, los días libres, intentamos formar células y ir a laburar al club, porque la verdad que lo estamos haciendo todos los jugadores, ya sea la comisión y eso, somos todos jugadores, así que lo hacemos todos nosotros.